Atención porque el martes 6 de febrero es el último día para postularse como director de la Banda Sinfónica Juvenil del Valle del Cauca. Músicos interesados ingresen a la página de la Gobernación del Valle o utilicen el código QR que aparece en la pantalla para la inscripción. Este es un proyecto musical de impacto social impulsado por la Gobernación. Gracias por ver el video.